Vamos a otro tema. El gobierno denunció ante el Ministerio Público la golpiza que protagonizó un grupo de gendarmes en contra de reos en la cárcel de Puente Alto. Es una acción que quedó en evidencia en un video que fue difundido este día jueves en redes sociales. Queremos conversar más al respecto. Estamos en contacto con el subsecretario de Justicia, Jaime Gascardo. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros y bienvenido. No, muchas gracias a usted y muy buen día, Carla. A ver, quiero partir preguntándole por, en el fondo, su opinión, la forma en que revisa esta situación que se da dentro de la cárcel de Puente Alto, que en este caso se conoce por este video, pero han surgido distintas organizaciones, familiares de reos, etc., que dicen que esto pasa todos los días en muchas cárceles de nuestro país. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, lo primero es que efectivamente el día de ayer, cuando conocimos de los antecedentes que se dieron a conocer por la opinión pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tomó inmediatamente medidas, en conjunto con la Dirección Nacional de Gendarmería, nos constituimos con el director nacional en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, y ahí se tomó la primera determinación, que fue determinar los sumarios administrativos que corresponden, realizar las denuncias por apremio ilegítimo en contra de los funcionarios que estaban involucrados. La fiscal que tomó el sumario administrativo nos informó que ya había suspendido, ese mismo día, es decir, ayer suspendió al oficial a cargo del procedimiento, y además también el día de hoy me informó el director nacional que la fiscal durante el día de ayer reubicó a varios de los funcionarios involucrados, tres de ellos también, con el objeto de que la investigación pudiera tener efectos dentro del Centro de Detención Preventiva. Es decir, nosotros como gobierno tomamos conocimiento de los hechos y actuamos de forma rápida, acelera. La ministra de Justicia nos pidió, tanto a mí como al director nacional, que nos constituyéramos directamente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, y así pudimos conocer de primera fuente, también conversar con la fiscal jefa de Puente Alto, con el fiscal de turno, que conoció de los antecedentes, conversamos con la Defensoría Penal Pública también, y con distintos organismos nacionales de protección de los derechos humanos, con el objeto de que se dé una señal muy potente de que nosotros como gobierno rechazamos profundamente lo que ocurrió el día de ayer y que vamos a tomar todas las medidas para que aquellas personas que se apartan de sus obligaciones institucionales tengan que responder jurídicamente al respecto. Subsecretario, aquí se han hablado por lo menos dos riñas anteriores, una con resultado de muerte, la versión oficial es que habría sido entre interno, y una persona termina falleciendo, que después hubo otra riña, y que en el fondo esto habría sido una manera de controlar o de aplacar esa situación. Primero, ¿eso está constatado en el fondo en qué contexto se da este video que vemos el día de ayer? Sí, lo primero es que estos hechos ocurrieron el día miércoles, y cuando ocurren el día miércoles se toman las medidas de que el fiscal de turno está investigando actualmente los sucesos. Entonces, efectivamente ocurre una riña al interior del establecimiento, en particular en la Torre 3, en el dormitorio número 3 del centro de detención preventiva, y una vez que el fiscal toma conocimiento de estos hechos, dispone un conjunto de medidas dentro de las cuales está que la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comience a investigar estos antecedentes. Efectivamente, se genera un procedimiento para desalojar a las personas, y en ese procedimiento está el video que ha conocido la opinión pública y que por el cual nosotros también realizamos las denuncias respectivas y tomamos las medidas administrativas que ya les he señalado. Ya, si eso está más o menos determinado, porque aquí hay una investigación en profundidad que me imagino se tiene que hacer, la pregunta que algunos se hacían mirando la contracara de esto es ¿de qué manera o qué dice el protocolo deben hacer los gendarmes para controlar a una población penal que también se descontrola en algunos casos por ejemplo, terminando en una riña con una persona muerta o después teniendo otra riña? Algunos dicen, bueno, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan? ¿Había otra alternativa? ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué deberían haber hecho estos gendarmes? Bueno, por lo mismo estos hechos se están investigando, eso es muy importante, que se investiguen de manera seria, de manera responsable, de manera rápida y eficaz. Lo segundo es que, por cierto, Gendarmería de Chile está autorizada para utilizar la fuerza en los casos en que sea necesario y sea proporcional en razón de los hechos que se están conociendo. Lo que nosotros vemos en el video pareciera ser de que no es un uso proporcional de la fuerza, ya que la riña y los hechos que habían ocurrido ya estaban totalmente controlados y lo que ahí se ve al parecer sería un uso desproporcionado de la fuerza y posiblemente la comisión del delito de apremio ilegítimos, que es precisamente lo que Gendarmería de Chile les denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, nosotros, y esto es muy importante, que la ciudadanía lo sepa, nosotros como Ministerio de Justicia y Derecho Humano apoyamos permanentemente la labor de Gendarmería, estamos trabajando con ellos para mejorar la seguridad de los establecimientos penitenciarios, para que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería cuenten con todos los elementos para cumplir adecuadamente su función, para que en el cumplimiento de su función lo realicen de forma segura y así hemos destinado recursos para comprar elementos de seguridad en el ejercicio de su función, hemos destinado recursos para mejorar la tecnovigilancia de los establecimientos penitenciarios, hemos destinado recursos para mejorar la infraestructura de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, si hay casos o hechos en los cuales los funcionarios se apartan de sus funciones y cometen ilícitos, eso tiene que ser investigado, por cierto, pero tiene que además tener todas las consecuencias jurídicas que correspondan, porque eso precisamente no se permite al interior de los establecimientos penitenciarios. Ya, es que esto es súper importante, además allá de este caso en particular, subsecretario, uno también se pregunta por el estado general de las cárceles y también por la posibilidad de distinguir, porque aquí seguramente hay personas que dentro de la cárcel tienen un comportamiento óptimo, digamos, y en el fondo también aspiran a eso, se puede traducir en algunas rebajas de pena, etc., pero también sabemos que dentro de las cárceles muchas veces tenemos personas que se arman, que tienen armas estizas, que tienen armas verdaderas, hay un problema en nuestras cárceles, entonces ahí me imagino que distinguir exactamente lo que pasó es súper relevante, hubiese sido distinto, usted me habla de la proporcionalidad, aquí no se ve a las personas armadas, ¿es distinto entonces en un caso donde un reo tiene una arma estiza, por ejemplo, hay un gendarme, ¿sí puede aplicar fuerza? No, por cierto, si el reo tiene un arma y pone en riesgo la vida del gendarme o pone en riesgo la seguridad de algún funcionario o funcionaria de gendarmería, por cierto que gendarmería está habilitado al uso de la fuerza, tal como tú dices, lo que se ve acá es que no hay un uso proporcional de la fuerza y más bien se ve como un castigo, y por eso nosotros hemos denunciado por apremio legítimo, pero muy importante lo que tú dices, Carla, en el siguiente sentido, nosotros ese mismo día en la mañana estábamos dando a conocer el sexto operativo nacional que llevamos dentro de nuestro gobierno que es parte de una política general para mejorar la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios, y en este sexto operativo que dimos a conocer en un punto de prensa temprano en la mañana en Santiago 1, dimos cuenta de nuevamente una incautación importante a nivel nacional en 22 establecimientos penitenciarios con una población penal intervenida de más de 4.500 internos, una incautación importante de armas, de elementos prohibidos, de teléfonos celulares y de droga. Sin embargo, también como buena noticia es que hemos podido ir incautando menos elementos prohibidos ya que si uno compara el sexto con el primer procedimiento que realizamos a nivel nacional en junio de este año podemos ver una disminución importante de los elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios. Y eso parte precisamente de un conjunto de medidas que estamos tomando con el objeto de mejorar la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios y que los establecimientos penitenciarios puedan servir para aquello que tienen que servir que es tratar de generar las condiciones de reinserción social de la población penal. Y para ello, los establecimientos penitenciarios tienen que ser seguros, tienen que tener buenas condiciones y tienen que permitir que los funcionarios de Gendarmería puedan realizar su labor adecuadamente y de forma segura. Subsecretario, ya le voy a preguntar por eso, por el Estado General de las Cárceles, estos allanamientos, pero quisiera para cerrar el tema puntual, usted me habla de funcionarios suspendidos, son seis, entiendo. No, hay un funcionario suspendido que es el oficial a cargo del procedimiento. ¿Sólo el oficial a cargo está suspendido? ¿Sólo el oficial a cargo? Por ahora. Todo esto es muy importante que la ciudadanía sepa que estos hechos ocurrieron el día miércoles por la noche y el día jueves en la madrugada. Y el día de ayer se constituyó la fiscal del sumario administrativo y el día de ayer notificó la suspensión del oficial a cargo del procedimiento que generó precisamente estos hechos que ha conocido la opinión pública. Y hoy día, me informó el director nacional que además ayer por la tarde la fiscal a cargo del sumario habría determinado la reubicación de tres funcionarios más que también habrían participado en el procedimiento con el objeto de que no se encuentren dentro del establecimiento penal durante el tiempo que se realiza la investigación sumaria. Perfecto. Ya. Cerrado este punto y a la espera de la investigación, quería quedarme con lo que usted me contaba de los allanamientos. A mí me cuesta todavía entender y yo creo que la ciudadanía también por qué puede ser que dentro de las cárceles haya celulares, por qué puede ser que dentro de las cárceles haya armas, por qué dentro de las cárceles se forman grupos como privilegiados y otros no. ¿Cuánto de eso requiere de toda una red que esté corrupta, incluso quienes están a cargo del cuidado, la mantención de los reos? ¿Cuál es la explicación para eso, subsecretario, que todavía no se logra erradicar? Sí. Bueno, lamentablemente la política penitenciaria durante décadas ha estado un poco dejada de lado de parte de nuestro país y tenemos efectivamente hoy por hoy una presión penitenciaria muy importante. Para contarte, nosotros actualmente tenemos más del 100% de ocupación de los establecimientos penitenciarios en nuestro país. Esta es una cifra que cambia todos los días, pero según la última actualización que yo tengo, teníamos un 105% de ocupación a nivel nacional de nuestros establecimientos penitenciarios, lo que implica que en muchos establecimientos penitenciarios tenemos sobrepoblación y en otros tenemos alguna capacidad todavía para poder ubicar población penal. Asimismo, tenemos actualmente 82 establecimientos penitenciarios a lo largo del país, dentro de los cuales se encuentran muchos de ellos muy añosos, que no han tenido inversión en infraestructura durante mucho tiempo y que es necesario mejorar la infraestructura para generar una adecuada segregación de la población penal según sus compromisos delictuales. Es decir, no podemos tener a las personas de alto compromiso delictual en conjunto con las personas de bajo compromiso delictual y por eso hay que segregar para que precisamente uno pueda tener una buena gestión interna en los establecimientos penitenciarios. Pero en todo esto que uno lo puede ver como bien complejo, tenemos buenas noticias, por ejemplo, hace pocos días, el día lunes, presentamos públicamente la remodelación de la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago que tiene dos módulos, una de máxima y una de alta seguridad y en esto vamos a poder generar una mejor segregación con el objeto de desbaratar las bandas delictuales que existen al interior de los establecimientos penitenciarios y ubicar a sus líderes en esta cárcel que nos va a permitir con buenas condiciones generar una adecuada segregación y también con ello bajar la presión de establecimientos penitenciarios que hoy por hoy tienen estos líderes de bandas delictuales en su interior. Es decir, necesitamos como Estado tener una política muy robusta en este tema, generar mejores condiciones para que la infraestructura penitenciaria pueda ayudarnos para que ellos mejoran, por ejemplo, la tecnología. Actualmente tenemos pocos body scan y scanner que nos permitan desarrollar un adecuado control interno. Hace poco también el Parlamento aprobó una ley que nosotros apoyamos para que el ingreso de teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios sea un delito en sí mismo y estamos esperando que esta ley se publique prontamente con el objeto de ir generando un conjunto de políticas que nos permitan precisamente disminuir los elementos prohibidos, mejorar la segregación, mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios con el objeto de que los establecimientos penitenciarios puedan ayudar a la reinserción social. Hay un dato, Carla, con esto cierro, que es muy importante. Actualmente, la reincidencia delictiva según el último estudio que tenemos del año 2019 es de un 42%, es decir, de cada, si uno lo lleva a números enteros, de cada dos personas que salen de los establecimientos penitenciarios, una vuelve a cometer delitos. Si nosotros logramos disminuir de forma importante la reincidencia delictual, es decir, mejorar la reinserción social, vamos a contribuir de manera robusta a la seguridad pública. Y eso es una de nuestras principales metas en estos cuatro años de gobierno. Claro, lo que pasa es que ahí hay muchos expertos de estudios que dan cuenta de que con las condiciones actuales es muy difícil la reinserción y además se generan hartas diferencias entre una cárcel más chica, de alguna región, con otro tipo de problemática que una cárcel con delincuentes más peligrosos, más grande, más difícil de administrar. Usted me dice que esta es una meta para el gobierno, pero en concreto, ¿qué más se va a hacer para que nuestras cárceles sean realmente lugares donde puede la gente volver a comenzar, se puede reinsertar socialmente? Bueno, tal como te decía, nosotros estamos trabajando de forma muy importante en este tema y estamos mejorando la infraestructura de nuestras cárceles y consiguiendo recursos de todos los lugares, por ejemplo, con el gobierno regional de Arica logramos conseguir los recursos para mejorar la tecnovigilancia de la cárcel de Hacha, con el gobierno regional de Valparaíso logramos conseguir los recursos para mejorar módulos donde podemos realizar mejor segregación, estamos inaugurando la remodelación de la cárcel de alta seguridad, prontamente vamos a inaugurar la cárcel de la Laguna en Talca, estamos generando un plan de infraestructura importante a lo largo del país para mejorar las condiciones de los 82 establecimientos penitenciarios, hemos destinado más de mil millones de pesos de una reasignación del Ministerio de Justicia este año para comprar elementos de seguridad para Gendarmería, estamos dotando de tecnovigilancia con un plan importante a todas las cárceles, es decir, estamos trabajando de forma muy constante y permanente para mejorar las condiciones penitenciales, tenemos un acuerdo con el Ministerio Público que nos permita investigar de mejor manera, hemos también trabajado con el Ministerio Público para designar fiscales preferentes que puedan investigar los delitos que se comenten en el interior de los establecimientos penitenciarios, estamos realizando procedimientos de allanamiento e incautación masivos, tal y como te decía, ya llevamos seis donde hemos podido lograr incautar elementos importantes prohibidos que se encuentran en el interior de los establecimientos penitenciarios, es decir, estamos desarrollando un conjunto de materias dentro de otras también una coordinación importante con carabineros de Chile para por ejemplo tratar de perseguir los lanzamientos que se hacen de droga al interior de los establecimientos penitenciarios y así, por ejemplo, hemos logrado disminuir la cantidad de droga que se lanza a Santiago I desde afuera con la coordinación con carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y eso lo ha reconocido el propio juez de garantías que desarrolló este informe de las extorsiones cuando nosotros estábamos asumiendo nuestro mandato es decir, estamos tomando un conjunto de medidas porque el problema es muy complejo pero hay que abordarlo de forma decidida y es lo que nosotros estamos haciendo como gobierno. Subsecretario, para finalizar y volviendo al inicio digamos con este video que se hizo viral no puedo dejar de preguntarle por las denuncias que hacen algunas instituciones organizaciones los familiares que dicen que para ellos esto no son casos aislados que hay una cosa sistemática se habla de una violencia sistemática institucional o una violencia institucional porque lo sistemático creo que nos lleva a algo más más profundo ¿existe esa violencia institucional? ¿para ustedes como gobierno es una preocupación dentro de las cárceles y la actuación que tiene Gendarmería? Por cierto para nosotros cualquier violación a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de libertad es algo de la mayor preocupación y tenemos que tomar todas las medidas para que aquello no ocurra y por qué esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa por lo que decía hace poco hace un poco tiempo atrás lo que nosotros necesitamos es que las cárceles no sean escuelas del delito que las cárceles no sean lugares de violencia y eso lo necesitamos como sociedad porque si nosotros logramos que las cárceles sean espacios seguros y espacios donde efectivamente la gente puede encontrar y un lugar para reinsertarse nuevamente a la sociedad con ello vamos a mejorar nuestra seguridad pública de una manera directa de una forma inmediata por decirlo de alguna manera entonces por eso para nosotros esto es muy relevante te quiero contar que el día de ayer lamentablemente tuvimos que suspender yo tenía una visita a la escuela de gendarmería porque dentro de otras cosas queremos que la escuela de gendarmería incorpore de forma permanente y de forma decidida dentro de sus mallas de formación trabajo respecto a la reinserción social y los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de libertad y teníamos una visita a la escuela de gendarmería porque estamos trabajando para que esta escuela se acredite y entregue títulos profesionales a las personas que egresan de la escuela de gendarmería tanto oficiales como suboficiales con el objeto de que esta formación sea más robusta más importante para ir mejorando las condiciones con las que los gendarmes cuentan al momento de gestionar su trabajo al interior de los establecimientos penitenciarios que es muy complejo y como sabemos que es muy complejo tienen que tener todas las herramientas para desarrollarlo de la mejor manera bien pues subsecretario Jaime Gajarto muchas gracias por habernos acompañado esta mañana nos quedamos muy atentos a la investigación que se está realizando respecto de lo que ocurrió ahí en la cárcel de Puente Alto que le vaya muy bien que tenga un buen día muchas gracias a usted hasta luego buen día nos vemos